Ahí está grabando ya Aquí está el manantial ¿Qué nos prometieron? Lleno de tierra ¿Cómo ven? Ahí está Alexandra saludando a la cámara Está bañando Ay la agua está buena Miren el sistema que tenemos aquí Aquí está el manantial natural Corre por este tubo Vámonos de la chingada Y aquí está ¿Qué es? ¡Gracias!